Respuestas Cuando se murió mi viejo no sentí nada, o sentí alivio, ya no me acuerdo. Estaba esperando afuera del portón, quería ver el cadáver. Lo vi, vi la boca entreabierta, los dientes parecían separados por líneas oscuras. Vi la mirada clavada, las cejas altas, arqueadas, el pelo de la nuca, un grotesco derrame sobre la camilla. Los pómulos más salientes, la piel a los lados de los labios cayendo hacia las orejas en olas de cebo. El enfermero me miraba sin comprender. Cuando me movía entre las montañas de cadáveres, fosos rebosantes de cadáveres verdirrojos, tierra y batallones de hormigas desperdigados sobre las caras y las manos incompletas, delgadas columnas de humo dispersas, dentro de ese domo de hedora piel quemada no sentí el frío subpolar. No me abrió surcos el viento racheado, la sal epicontinental no me invadió las fosas masales. Tampoco me ofendieron las aves negras disputándose a tirones los jirones de encarnaduras. Yo no me compadecí, yo no recé. Cuando recibí el llamado que me informaba del accidente fatal en que perdía a mi hijo mayor, cuando desfilaron las posibles imágenes de mi hijo en el piso sobre el aceite sucio de la moto, cuando se me cerraba el pecho por la angustia, cuando lloraba apretado a su cuerpo, cuando gritaba. No lloré, ni grité, ni sentí el pecho cerrado. Actué, imaginando lo que se esperaba que hiciese. Concité la atención de todo sobre mí. Busqué una condición que se me ajustara. No era viudo ni huérfano. No la hallé y me agarré a la primer frase hecha que encontré. Cuando acunaba a mi hija sentado en la mecedora con la habitación en penumbras y su madre reponiéndose del cansancio del día precedente, cuando mínimos enanos de sonido trepaban al balcón del primer piso y rebotaban entre las hojas del libro de cuentos que le susurraba a mi hija, cuando la veía dormir en su cuna a un lado de la cama, sentí ganas de felicitarme. Disfruté de acostarme rodeando sigiloso el perfil de su madre y acariciarle la renegrida cabellera sin que se diese cuenta. Cuando veía desde el escenario a la gente que aplaudía y yo buscaba la constatación en tu mirada entre las primeras filas, cuando a alguien le resultaba escaso el aplauso y lanzaba enfáticas frases con las manos en túnel alrededor de la boca, cuando a los lados todos los pares se sumaban con ganas, cuando todo esto sucedía yo pude ver puentes en la oscuridad, pude sortear las poses y sentirme mucho más que uno, mucho más que yo mismo y te abracé en el camerino con esa multitud de mí mismo buscando entrar en tu pecho. Cuando nos veía a las espaldas abrazados, sentados en la arena, esperando la victoria del sol sobre la última hilera de la noche, justo antes de que se levantara la primera luz en el horizonte y las olas crecieran apenitas, sentí las enormes ganas de sumarme, de tomarnos por detrás y deserte el cuello y palmearme en el hombro y decirme lo buen tipo que soy. ¿Quién soy yo una vez que entro al sueño? ¿Si soy el desalmado de cara a los muertos, los más cercanos y los demás? ¿Quién nos abrazaba en la playa, acunaba amorosamente a mi hija y lloraba de emoción amarrado a vos tras bambalinas? ¿Si soy el que susurró en la mecedora, el que te abrazó junto al mar? ¿Si soy el que sintió puentes bajo reflectores? ¿Quién se castigaba frente a su padre recién muerto? ¿Paseaba su morbo entre restos de una guerra? ¿Abrazaba solo por protagonismo el cadáver de su hijo? No te pido respuesta, negrita. Gracias por escucharme. Sé que aquí y allá rechazan mutuamente la razonabilidad de los términos. Tenía que decir, disculpá, es que desbordé. Sigo quedándome con cada gesto con que me das el amor y me das las buenas noches y me decís felices sueños envolviéndote el pecho con mi brazo. Aquí, donde llamamos realidad. en la bloody que me diga,